Bueno, al hacerse presente el personal policial, policía turística específicamente, contata la presencia de dos turistas que habían oriundos de la provincia de Buenos Aires, en el momento que estaban, digamos, apoyados sobre las barandas de contención que son de tronco, que hacen una suerte, cumplen una suerte de seguridad hacia el precipicio, bueno, se apoyaron, estos troncos se dieron y cayeron aproximadamente 5 metros con dirección hacia el río, pero bueno, no llegaron a caer del todo, 5 metros y quedaron en el lugar, y por sus propios medios, bueno, volvieron a ascender. Se hizo presente el personal del SAME, no obstante, para darles curaciones, en principio no tendrían lesiones graves, únicamente algunas escoriaciones, se hizo presente también personal de bomberos, donde en forma preventiva se dispuso, a raíz de la constante lluvia que hemos tenido estos últimos días, la humedad y demás, evidentemente los troncos no están en condiciones de cumplir esa función de contención de seguridad para toda la gente que sube a tomarse fotografías. Así que el personal de bomberos dispuso el cierre con cintas de peligro para evitar que otros turistas continúen ascendiendo al lugar, dadas las condiciones en general de todos los troncos que cumplen esa función de contención, que no están en condiciones.